En el anteúltimo día hábil de la semana tuvimos dentro de todo tiempo bueno, pero una humedad elevada y con varios pasajes de inestabilidad, lo que provocó que sea una jornada calurosa y agobiante, donde la temperatura máxima alcanzó los 33 grados. Para mañana viernes tendremos tiempo inestable en las primeras horas del día y luego por la tarde existen probabilidades de lluvias y tormentas en el orden del 50%. El sol saldrá a las 5 horas y 41 minutos y se pondrá a las 19 horas y 4 minutos. Eso quiere decir que tendremos una actividad diurna de 13 horas y 22 minutos. La temperatura mínima está prevista que sea de 27 grados. La máxima se ubicará en 34 grados para la ciudad de las Cataratas. Mañana será la tercera noche de la luna en la fase luna nueva. Ya para el sábado los distintos modelos meteorológicos consultados indican que las precipitaciones quedarían de lado y tendremos tiempo bueno durante toda la jornada, donde en la misma reinará la nubosidad variable y la temperatura mínima será de 21 grados y la máxima se ubicará en 34 grados para la ciudad de Iguazú. ¡Gracias! ¡Gracias!